cuando hablamos de coches inteligentes y futuristas se nos abre un mundo de posibilidades y nuestra imaginación llega a niveles bastante creativos es por ello que vale la pena reseñar acerca de los coches más inteligentes futuristas y autómatas del mundo quien no ha deseado tener un coche volador como en los videojuegos bien este es el caso de este particular diseño del tfx el prototipo posee alas desplegables y tiene la capacidad de despegar en vertical sin necesidad de una pista de aterrizaje estará listo para probar en 2018 y la compañía estadounidense terrafugia asegura que este vehículo se podrá comercializar en unos 8 años el concepto creado por esta compañía tiene alas desplegables con motores eléctricos gemelos unidos a cada extremo y proyectan una potencia de 300 caballos el vehículo podrá alcanzar una velocidad de crucero de 322 kilómetros por hora a mediados de enero del 2016 se dio a conocer un nuevo modelo del coche futurístico combinando velocidad con estilo propio la empresa faraday future ha presentado su revolucionario prototipo ff 01 y es que apenas en un año y medio de fundada la empresa está ya promete su primer modelo de producción en un máximo de dos años su arquitectura como vehículo se basa en una plataforma modular es decir diseñada específicamente para vehículos eléctricos el automóvil en cuestión incorpora un avanzado sistema de propulsión quad drive que es formado por un motor eléctrico en cada rueda y juntos superan los mil caballos de fuerza este prototipo contará con el manejo pilotado o autónomo y gracias a la gran potencia eléctrica de sus ruedas se dice que podría acelerar de cero a 100 en menos de tres segundos y superar así la barrera de los 322 kilómetros por hora sin ninguna dificultad de la empresa bmv conocemos su exclusividad y elegancia que los caracteriza para hacer motocicletas y coches deportivos de lujo fundada el 7 de marzo de 1916 con sede principal en munich para su celebración centenaria el pasado 7 de marzo de 2016 la bmv ha lanzado un coche exclusivo de innovación tecnológica el bmv vision next 100 es una firme declaración de intenciones y propuestas de mercado de hacia dónde se dirigirá la bmv en los próximos 100 años dando paso así hacia dónde va la industria de la automoción con el vision next 100 bmv apuesta a las nuevas tecnologías de conducción y diseño así como la tecnología de conducción automata diciéndole adiós al acero y el metal como materiales de construcción para todas las partes de vehículo y maximizando la interacción y conectividad basada en los gestos pero más interesante aún resulta ser como estos nuevos elementos de experiencia relacionados con el conductor y la conducción afectarán el placer de la conducción sobre el que tanto se ha apoyado la marca hasta ahora la marca rolls-royce que se ha destacado desde siempre por su arquitectura de lujo potencia elegancia y estética desde 1906 ha dejado boquiabierto a un público exquisito y elegante en el nuevo modelo roll royce 103 x y esto ha sido nada más y nada menos que por su diseño futurista un concepto de la marca que trae cosas nuevas como se puede apreciar el automóvil tiene un diseño ultrafuturista sin dejar de lado lo que caracteriza su marca que su estilo fabricado de manera personal que además cuenta con materiales de avanzada y de última generación el motor completamente eléctrico cuenta con unas llamativas y estrechas llantas fabricadas de 65 piezas de aluminio individuales sin embargo esto no es lo que más llama su atención sino lo que trae mucho es su diseño revolucionario de conducción y es que no tiene volante y se controla mediante un piloto automático llamado eleanor algo así como harvis para los amantes de ayeron man percedes benz es una marca alemana de automóviles autobuses y camiones que además tiene el honor de ser el fabricante de automóviles más antiguo del mundo a principios del 2015 mercedes benz sacó un nuevo modelo exclusivo de la marca que pone en una escala superior la experiencia de usuario con el automotor es el mercedes benz f0 15 luxury in motion deja entrever lo bien pensado que fue el poder guiar al coche a través de nuestro teléfono móvil al darle una orden con el teléfono móvil el coche se presentará en la puerta de nuestra casa para llevarnos a nuestro destino aprovechando el recurso más importante de los coches de lujo como es la condición automata y es que es un poco adelantado a su tiempo es cuestión de unos cuantos años que se convierta en una tendencia en el avance tecnológico del parque automotor con este diseño de equilibrio entre la estética y lo funcional el fabricante alemán viaja al 2030 para representar el coche del futuro y el cómo se conduce sólo afectará la experiencia de este tipo de vehículos automatas sólo queda que los usuarios de los coches acepten el ser un pasajero de su propio coche muchas gracias por ver el vídeo no te olvides de darle a like y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal un abrazo y nos vemos pronto aquí en t3 test